Este es un plato que le gusta mucho a mi querida Tami. Yo muy contenta porque a mi Tami le encantó la preparación. Hola, hola a todos. Les invito a que me acompañen a realizar un delicioso ceviche de pollo. Aquí tengo los ingredientes. Una pechuga, limones, naranja, hierbitas, cebollita. Tengo ajo, tomate, cebolla paiteña, salsa de tomate, mostaza, sal, pimienta y un poco de aceite. Así que a empezar. Tengo ya calentando un poco de agua en una ollita, pues voy a cocinar la pechuga. La parto como está un panto grande, le abro un poco a la pechuga para que se cocine bien por dentro. Reparto y la dejo cocinar. Y claro, el huesito también. Adiciono una cebolla blanca, hojitas de cilantro y el tallito del cilantro, hojitas de apio. Pongo sal, pimienta y ajo molido. Ya le dejo cocinar para que se haga un delicioso caldito que nos va a servir de base para el ceviche. Continúo cortando las cebollas paiteñas, todas finamente. Y una vez que ya concluya de picar, las abro muy bien y procedo a lavarlas. Yo acostumbro ponerles un poco de sal. Las refrigo un poquito y simplemente las enjuago y las escurro. Una vez ya escurridas, simplemente las voy a reservar porque voy a colocar los tomates en la olla donde está ya cocinándose la pechuga. Como está calientito, necesito que se cocinen, que tomen saborcito y que sean fáciles de pelar la cáscara. Como ustedes ven, no me alcanza casi la olla, pero ahí me doy modo para que se cocinen bien y que tomen sabor. Bueno, dejo cocinar y continúo. Sigo con los limones, voy a partirlos y a sacarles el juguito. Como ustedes ven, están unos preciosos limones, así que creo que con unos tres limones de estos, que se ven muy jugositos, es suficiente. Así que voy a proceder a aplastarlos. Son tan grandecitos que no me entran siquiera en el exprimidor de limones. Pero bueno, ya les acomodo y saco el zumo de los tres limones y listo. A continuación, les voy a poner también una naranja, la cual le voy a partir y simplemente con el líquido de una naranja creo que es suficiente. Le exprimo muy bien, le pongo un colador para que se queden ahí las pepitas y no se vaya ninguna. Y listo, voy a proceder a alinear mi ceviche con sal, pimienta, mostaza, un poco de salsa de tomate y un poquito de aceite. Bueno, así es como lo alineo. Las cantidades, bueno, están al gusto de ustedes, pero esa es la manera en que yo le suelo preparar mi ceviche. A continuación voy a poner y ya apagar todo lo que es el cilantro, muy finito. Ese es delicioso. A mí en lo personal me encanta el cilantro y en el ceviche no puede faltar. Coloco todas las hierbitas y muy finamente picaditas, el cilantro y los reservo. Ahí que se curta muy bien y coja el sabor. A continuación saco ya el tomate y procedo a pelarlo. Como ustedes ven, están muy calientes, así que los voy a sumergir en un poquito de agua fría para no quemarme simplemente. Aunque mis manos son muy muy frías y no, no, no me suelo quemar, la verdad. Entonces pongo en un recipiente con agüita que se enfríen un poco. Acomodo bien mis pechugas a que se sigan cocinando. No se imaginan lo delicioso que está este caldo. Muy bien aliñadito, huele muy bien. Procedo a pelar todo lo que son los tomates muy bien. Es fácil, ya cuando están cocinaditos salen fácilmente. Ahora coloco un poco de caldo para poder licuar y sacar el jugo del tomate. Como ustedes ven, todo está caliente, tanto el caldo como los tomates, así que sacamos la tapa pequeña para que de ahí salga el vapor y no tengamos inconvenientes con la licuadora. Empezamos a potencia baja, nada más, hasta que se mezclen un poco y ahí sí aumento la potencia. Licúo muy bien y a cernir se ha dicho. Ahora sí, ya cocinadas totalmente las pechugas, las saco a enfriar y reservo también el caldito. Ya transcurrido el tiempo y enfriado totalmente tanto el pollo como el jugo de tomate, empiezo a desmechar el pollo, a sacarla toda la carnecita. Vieron que hasta del huesito que lo cociné hay un poquito de carne, así que aprovecho toda la pechuguita y la desmecho finamente. Este ceviche de pollo le encanta a mi querida Tammy, así que espero que disfrute mucho de esta preparación que la estoy haciendo con mucho cariño. Una vez que ya acabo de desmechar el pollo, pues voy a adicionar el jugo de tomate que también ya está frío. Recuerden que apartamos también el caldito de pollo, este también debería estar frío para poder adicionarlo en el caso de ser necesario. Ah, ya acabé de desmechar, voy a colocar ahora sí el juguito de tomate y como falta un poquito más, bueno yo lo adiciono un poquito más de caldo también. Eso va al gusto de cada uno, si gustan un poquito más de líquido, pues ahí está el caldito de pollo que les queda perfectamente. Yo adiciono un poquito de caldito nada más, mezclo muy bien y una vez que ya esté todo mezcladito, voy a probar si algo falta, ahí es el tiempo de comprobar el sabor, si les hace falta yo que sé, sal, pimienta, mostaza, todo eso a su gusto. En este caso me faltó simplemente sal, para mí ya estaba muy bien y ya está listo el ceviche. Llegó la hora de servir, acomodo muy bien en el recipiente, está delicioso, espero se animen a prepararlo. Este es un plato que le gusta mucho a mi querida Tammy, ahora la acompañé con canguil, chifles y tostado. Y bueno, ahora sí, yo muy contenta porque a mi Tammy le encantó la preparación, gracias por acompañarme, será hasta otra oportunidad.